Pueda tomar su lugar. ¡Nos, si no! ¡Jamal! ¡Los peruanos! ¡Nunca! ¡Los matamos! ¡Mesú los ama! Muy buenos días Premio, hola Bienvenidos a Noticias CCC Donde les damos las mejores noticias en todo momento El tema de hoy es de Inglaterra enseguida Un tema bastante crítico que hoy en día pasa Y para esto queremos invitar a muchas personas que han vivido esto Y para la primera persona, su nombre viene de China, sería Li Un aplauso por favor a Li Buenos días, Li nos va a contar la historia de su esposo Que a causa de su fe ha sido encarcelado Bienvenida a Li, vamos a escucharlo Buenos días Bueno, yo quiero dar un testimonio Mi esposo y yo vivimos en el occidente de China Y empezamos a la cristiana Entramos a la policía chile y les dejamos nuestra iglesia Nos tomaron las vidas y otras pertenencias Mi esposo y otras personas de la iglesia fueron a reclamar nuestras pertenencias Y nos tomaron presos Inventándose que ellos habían ejercido fuerza Que no es verdad Y bueno, ellos nos han puesto una condición para que puedan liberarnos Que es negar nuestra fe en Cristo Bueno, ellos siguen presos porque nosotros no vamos a negar nuestra fe María, es realmente lamentable los hechos que han pasado en China Como el de tu esposo conocemos a muchos más Esperamos que pronto puedan liberarlos Y realmente una pena lo que pasa con la fe cristiana en especial en el occidente del mundo Y yo traigo una pregunta Con todo esto vos, ¿cómo te sientes? ¿Cómo sacas tu fuerza para seguir adelante? Bueno, mi fe es el Cristo Mi fuerza y mi fortaleza es Cristo Y si Que mi esposo y otros hermanos en Cristo Estén en la cárcel Va a significar que den testimonio Y que puedan convertir algunas personas Pues Lo aceptamos Qué linda forma de pensar Muchas gracias Muchas gracias Un aplauso por favor Nuestro segundo invitado viene desde Nigeria Su nombre es John Dabu Por favor Otro aplauso Hola John Bueno John Aquí nos dicen más o menos que Te Te han torturado y te han arrestado por Cargos que no Son falsos Pero en realidad es porque Eres creyente Has aceptado a Cristo en tu corazón ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu historia? Claro Mira Bueno yo quiero compartir este testimonio Con todos ustedes Yo soy de Nigeria Y pues Un grupo que allá se llama Bacohara Yo estaba con mi familia Pues Y este grupo islamí llegó Y pues quería que nosotros Nos convirtiéramos pues al islam Y Y pues no renunciamos A nuestra fe Porque nosotros somos pues de Cristo Y Y nada Nos escapamos pues a Camerún Y Ahí no teníamos nada que comer No teníamos nada que comer Y Yo regresé Yo regresé a casa Cuando apareció Este grupo ¿No? De Bacohara Volvió a aparecer Y me dijo Me dijeron a mí Conviértete a la religión Islam Y yo me negué Entonces me adaptaron a un árbol Me adaptaron a un árbol Y me cortaron los dos brazos Y Me volvieron a decir Conviértete Y yo les dije Podrán matar mi carne Pero no mi espíritu En Cristo Entonces Me cortaron pues Unas partes de las piernas Y también un poco la cara Y me dejaron desagrándome Y Quiero decirles Hay todas esas personas Que me han maltratado De esa manera Que Que los perdono Que los perdono Porque ellos no sabían Lo que hacían Y ahora ¿Tú cómo estás viviendo con eso? ¿Y cómo te sentías En ese momento? ¿Sentías la fortaleza Y el amor de Cristo Que te protegía A pesar del dolor físico Que no significa nada Cuando tienes el poder De Jesús a tu lado? Exactamente En el momento de De que me hicieron todo esto Yo me sentí muy Muy amargo El dolor La carne Era de él Y El espíritu Siempre Prevaleció En mí Y mi fe Sobre todo Muchas gracias Gracias por tu testimonio Perdón Un aplauso por favor A Jun Yacub Con mi tradición A nuestra siguiente invitada Que viene de Pakistán Vamos a citar Un pasaje de la Biblia Unas palabras De nuestro sabio maestro Jesucristo Que nos decía Oíste que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amar a nuestros enemigos Bendecid a los que los maldicen Haced el bien A los que aborrecen Y orad por los que los subtrajan Y os persiguen Para que seáis hijos De vuestro Padre Que esté en los cielos Que hace salir Un sol Sobre los malos Y vuelos Y hace lo ver Sobre los justos Y los injustos Sabias palabras De nuestro maestro Con eso Damos la bienvenida A nuestra siguiente invitada Una niña De tan solo 14 años Que también ha sufrido La persecución Por ser cristiana Damos la bienvenida A Rinshah De Pakistán Hola Rinshah Rinshah Un vecino Que dijo Que yo había quemado Unas páginas del Corán Esta acusación Salió en la tele Inmediatamente Vino Una turba De musulmanes A mi barrio Y rodearon mi casa Yo estaba Con mi hermana Mi hermana De 15 años Y pedían mi muerte Por esta acusación La gente de mi barrio Salió huyendo Porque Hace unos años Hubo una misma Turba Que destrozaron Casas Bloques y bloques De casas cristianas Antes de que llegue La policía La gente Los musulmanes Que vinieron A rodear mi casa Nos golpearon Brutalmente A mi y a mi hermano Cuando llegó La policía Nos encarcelaron Por Por blasfemia Fuimos acusados Por blasfemia Estuve en la cárcel Tres Tres semanas Hasta que Hubo testimonios De que Era Una falsa Acusación Pero aún así Nos Tuvimos que escapar Del lugar donde vivíamos Y Nos estamos escondiendo Mi familia Y yo Por nuestra fe Cristiana Haber vivido Todo eso ¿Cómo te ha hecho Crecer con Jesús Y has podido Sentir su presencia Protegiéndote? ¿Ha valido la pena Aguantar todo eso Por él? Totalmente Siento que Dios nos ha bendecido Enormemente Por No haber cedido A A negarlo Y Aunque Que estemos sufriendo En este mundo Sabemos que Él Nos está Fortaleciendo Y que Espero que Nuestro testimonio Se iba como Luz Para Los que nos Hayan Acusado Los que nos Hayan Golpeado Muchas gracias Muchas gracias Lindas palabras Un aplauso Por favor Bueno Para concluir Este texto Quiero invitar A otra Persona Que serían Todos ustedes Y quiero concluir Con una pregunta Que Pablo hizo ¿Qué harían Ustedes Si fueran Falsamente Acusados Por un crimen Y resultan Gravemente Golpeados Y arrestados Porque esto Lamentablemente Es algo Que estamos viviendo Bueno Que pasa Hoy en día Y existe De verdad Así que ¿Qué harían Ustedes Una pregunta Para el señor Las dejo Y bueno Muchas gracias Por acompañarnos En este segmento De CCC Noticias Ten un buen día Con Raquel Y Sebastián Hasta la próxima